Música Puta, por querer ser libra, por rugirle al cazador y romper su lanza Puta, por desmontar escenarios y tergiversar los diálogos escritos por tus propias manos Puta, porque no dejo que me toques Puta, por ser yo quien escoge Puta, porque reconozco tus mentiras, tus inventos, tus pecados, tu papel de víctima Puta, porque grito junto con mi pueblo, pa' que gobierne este cabrón Mejor que reino en la puta